¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Piesidex, tus pies libres de hongos. ¡Suscríbete al canal! 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 La apuesta fue redoblada y la felicidad va en aumento. Profesor particular de matemáticas, física y química y que sigue estudiando. Los ocho escalones del millón. Lunes a viernes, 21 horas en el 6. Fuerte el aplauso en esta noche de finalistas. De nuevo, Facundo 2 millones. Te enamoraste de una mujer. Hay una mujer. Siento una profunda conexión con ella. Esta noche, 2215. Doctor, no lo molestás y le tuteo. ¿Qué pasa, Rita? Venimos de declarar. Si pudiera saber quién estaba mirando, sería más fácil. Pero que había alguien. No puedo creer que a mi esposa leían de alta. ¿Qué hacía ayer con mi hermano? Tu hermano también es dueño y hay cosas que debería saber. ¿Lautaro? Decime que no te pasa nada conmigo. Decime, ¿te pasa algo? Lorenzo, ¿a quién buscas? A Gutiérrez. Se tomó una licencia. Voy a buscar a mi mujer. Yo voy a ver qué está haciendo mi marido. ¿No te querés venir a vivir acá conmigo? La 1-5-18. Esta noche, 2215. En el 6. Radio 6. Siempre más. Bien temprano. Desde las 7 de la mañana, Guillermo Fabio, Matías Aubaret, Alicia Aguilar y Mario Sandoval tienen algo que decir. Algo que decir, que no sean solo palabras. Todo lo que pasa en la ciudad, el país y el mundo. De lunes a viernes de 7 a 10. Algo que decir. Para que estés bien informado desde la primera hora. Algo que decir. Algo que decir. Estamos aquí en el río Colorado, en la zona más linda del comienzo de esta provincia de Río Negro. Aquí se reunió una vez más en Viga. Radio 6. Siempre más. La mañana de Radio 6. De lunes a viernes de 10 a 13. Con Rashid, el turco ganín, Natalia Calderón y esa manera divertida de vivir la radio. Con toda la energía y la buena onda de siempre. Con juegos, consignas, información y muy buena música. Guana siempre está bien arriba. Y yo estoy así. ¿Cómo estoy hoy, eh? Sí, sí, sí. Y quiere compartir su mesa con vos. Me quiero apurar a llegar a la mesa porque si hay boda para hablar es esta argentina. Disfruta de una noche con todos los temas de actualidad que te interesan. Bienvenidos a la mesa. Y sumate al almuerzo más espectacular de la televisión. Esas son las mesas de tertulias que me encanta compartir como todos los domingos con todos ustedes. La mesa de Mirta brilla con Juana. En el 6. Porque están aplicando las terceras dosis. La pandemia no se terminó y hay que seguir vacunándose, Alfano. Sí, así es. A ver, se suma a partir de la...